Disminuir la deserción escolar en el nivel medio y superior y reducir el déficit de profesionales en las áreas científicas de México, objetivo principal de la 24ª edición del Tenguis de la Ciencia y Tecnología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Para apoyar en la identificación y en la canalización de la vocación científica de niños y jóvenes, estamos contribuyendo a que los niños y jóvenes se den cuenta de que ellos también pueden llegar a convertirse en científicos. Soy seguidora de las actividades de divulgación porque creo sinceramente que es una forma de interactuar con la ciencia y la tecnología, una manera sobre todo con un lenguaje accesible. Esto me ha ayudado a fortalecer la futura elección de mi camino profesional. Con 400 talleres que llevan a niños, jóvenes y adultos a comprender la ciencia y la tecnología de una forma sencilla, este tianguis que ha crecido a lo largo de 24 años espera traer también mayores recursos económicos para este rubro. Durante el 6 y 7 de junio, este tianguis que se desarrolla en el Jardín Central de la Ciudad Universitaria espera concentrar a más de 2.500 personas, principalmente estudiantes de Morelia y municipios vecinos, para interactuar con la ciencia y la tecnología. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Gracias. 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 Gracias.